En esta canción quiero expresar todo lo que mi corazón sintió por ti Y escucha el canto de Cumbia Yo sé que no es fácil olvidarme de ti No encuentro sentido a mi vida si no estás tú Eso me duele, pero ya que importa Tu destino no es estar conmigo, sigue tu camino y yo sigo el mío Sin ti Vamos a volver a amar, yo necesito sanar mi corazón Que en este momento ya se está partiéndonos Vamos a volver a amar, yo necesito una persona que me dé verdad Y que a pesar de todo Que es en otra caja Oh Yo sé que no es fácil olvidarme de ti No encuentro sentido a mi vida si no estás tú Eso me duele, pero ya que importa Tu destino no es estar conmigo, sigue tu camino y yo sigo el mío Sin ti Para volver a amar, yo necesito sanar mi corazón Que en este momento ya se está partiéndonos Para volver a amar, yo necesito una persona que me dé verdad Y que a pesar de todo Que a pesar de todo Que a pesar de todo Para volver a amar, yo necesito una persona que me dé verdad Y que a pesar de todo Y que a pesar de todo Que es en otra caja Y que a pesar de todo Y que a pesar de todo Y que a pesar de todo Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo